que tal amigos de sonido el picudo les habla miguel desde salinas california hoy les paso las medidas de este bajo y bueno pues vamos a iniciar con la medida de lo que tiene de ancho son 20 pulgadas de profundo 30 pulgadas de profundo vamos a ver ahora lo alto que tiene 28 pulgadas y media de alto la tablita que va atravesada aquí mide 20 pulgadas de largo y pues esta entrada salida más bien de aire 7 pulgadas la tablita esta que está aquí pues obviamente es de 7 pulgadas y esta tabla va hasta el fondo es así topa hasta la pared de atrás y mide 27 pulgadas ahora les muestro la malla ya le había quitado los tornillos para no tardarme entonces no necesariamente tienen ustedes que usar este tipo de malla pueden usar la redondita que es la más común yo opté por esta malla porque está bastante maciza hablemos de la bocina esta bocina yo opté también en comprar esta bocina porque es una bocina que te da 1700 watts rms es de la marca b y c y pues es una bocina muy buena que para el tamaño de este cajón este cajón demanda una bocina pues ocupa una bocina que tenga bastante potencia porque para llenar toda la acústica desde aquí hasta acá imagínense entonces es un buen cajón que necesita unos fregadasos fuertes para que alcance a salir esa resonancia de las frecuencias bajas de los 40 de los 50 60 hertz y se sienta la patada lejos este bajo yo lo he probado aquí en la casa y me voy hasta allá hasta afuera de la calle que estamos hablando como de unos 100 pies para afuera y le tengo bajito y allá se escucha un bajeo bien sabroso como si cuando pasan no sé si ustedes han escuchado los chavos esos que traen unos unos bajos en sus carros que a veces se escuchan bien profundo pero traen unos como unas 4 o 5 bocinas ahí 12 o 18 no sé que traigan pero a veces pasan y se escucha la burbujota no del bajo ese no se escucha el bajo medio pero se escucha la burbuja del bajo un gordo entonces así se escucha este cuando estás lejos es un bajo tipo subsónico el amplificador que se debe de usar para esta bocina pues de perdiz un 3000 en bridge esta bocina viene a 4 ohms así que va a trabajar bastante bien con un amplificador si lo ponen en bridge yo lo que le dije al muchacho que comprara un behringer 3000 que no está tan caro salen como en 300 dólares no consumen tanta electricidad son bien eficientes y están súper livianitos chiquitos déjenles enseño el conector este conector pues es un neutric este de dos polos bueno tiene cuatro polos pero no más se utilizan dos porque es nada más una sola bocina lo hice así porque y se lo puse acá arriba para no tenerte que agachar a a conectar acá abajo entonces hoy como se oye nada más pegándole se oye bien chido ya con música pues ustedes ya lo han escuchado no antes de que se me pase cuando yo hice el vídeo de cuando estuve fabricando este bajo acuérdense que no puse todo todo exactamente porque es estar grabando muchísimo unos chavos me preguntaron que si le había puesto resistol o pegamento entonces yo les dije si no más que es un resistol que es cristalino no es blanco como el de méxico que se mira no el resistol ese blanco o amarillo es el 5000 no de méxico y aquí tiene unos amarres les voy a decir cómo están para que ustedes los hagan esas tablitas que le puse que miden cuatro pulgadas de alto ese cuadro está aquí arriba está en esta parte de aquí también está en la parte de atrás y está en este otro lado donde no tiene es en la parte de abajo porque pues es donde sale la la tabla que está así verdad cuatro lados tienen sus amarres una tabla que va así desde aquí hasta aquí por dentro hasta aquí y lo va una aquí en el medio ustedes más o menos la medida que que deben de usar es más o menos centrarla digamos de aquí aquí y de aquí de la bocina aquí que mida lo mismo no me acuerdo las medidas por eso les estoy diciendo cómo más o menos seguían ustedes entonces de donde ponen esta tabla de la bocina esta de aquí les voy a dar esta medida también tiene una pulgada entonces ya ustedes le tantean a la tabla digamos de aquí a aquí y de aquí a aquí que mida más o menos lo mismo no entonces allí ustedes ponen sus tablas y luego ponen su tablita aquí y eso es ese es un tipo amarre para que esté esté amarrado machín el el bajo y no sé no sé no alcancen a vibrar esas tablas porque si si esta tabla vibra no va a salir el el bajeo machín ok mis amigos pues ahí quedaron las medidas de este bajo espero les sirvan y si en dado caso que fabriquen un bajo dos los que ustedes fabriquen mándenme fotos a sonido el picudo arroba gmail punto com para checarlos a ver cómo les quedaron ahora sí les muestro cómo quedaron mis bocinas eminence se acuerdan cómo estaban antes aquí les dejo un clip y bueno pues no es mucho el cambio pero aquí se las enseño este cambio les hice nueva malla color gris color plateado color que metálico y pues dije se las voy a dejar así porque se las voy a dejar así para cambiarles de look ya tenía pues en sí con estas bocinas tengo como unos 5 años 6 años y me gustan bastante porque están bien livianitas este son de doble 10 un driver de 2 pulgadas todo es bocina eminence es una bocina que está hecho aquí está está hecha aquí en unidos y me gusta cómo trabajan tiene una acústica chida yo diseñé la caja le di una la copie de la meyer de una caja que que se llama el lion lion algo así pero yo le cambió un poquito algunas especificaciones pero este esta caja es una copia de esa más o menos este en versión de 10 pulgadas y a mi a mi criterio de de medidas como a mí me gustaba bueno pues total este es el cambio que les hice espero les guste y pues ahí está se mira menos la bocina ya no se nota tanto con la con la otra malla negra pues se notaba más la bocina la 2 10 y el driver donde está el driver y pues con esta se nota menos al en el día pues se mira mucho menos porque el reflejo del sol hace que que este que pues no alcances a mirar la bocina que está dentro entonces por eso lo quise dejar así la viera los hubiera podido pintar pero dije así los voy a dejar uno de los motivos por el cual cambié a esta malla porque esta malla es una malla más gruesa que esta esta es la que tenía anteriormente así se miraban entonces se miraban chidas no voy a decir que no pero esta mallita está bien delgadita si ven hoy está súper delgadita entonces cualquier este cualquier golpecito y se le notaba como aquí miren aquí usted tiene uno una sumida no sé si ustedes se acuerdan que esa malla pues no tenía estaba pegada de tiro con la con cada bocina y es donde se detenía yo le había puesto unos unos borditos de plástico alrededor de la bocina para que quedara un poquito arriba de la bocina y que no fuera a pegar cuando cuando la bocina estuviera trabajando y acá donde está el driver pues no tenía nada básicamente tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 tornillos y es todo lo que tenía y ahora el cambio que les hice a estas a todas les puse madera aquí alrededor tienen unos pedacitos de madera aquí aquí ahorita se los voy a enseñar estos pedacitos de madera son para que la tela pues no se suma hasta adentro que quede al ras de de lo que es el cuadro de la bocina y tiene una esponjita que es la esponjita que les estaba diciendo hace rato para los para la tela de los bajos es una esponjita que no deja que vibre hoy o sea está bien sorda ahí les dejo una foto de la tocada que tuve este fin de semana que pasó para que vean cómo se miran ya puestas este en acción nada más puse un par pero ahí se miran chidas nos vemos el miércoles para un vídeo nuevo yo creo que ya ya casi en esta semana voy a llegar a los 10 mil likes en mi página del facebook la neta que este ya me voy a empezar a preparar desde hoy a empezar a poner la estructura las voy a colgar las bocinas estas aquí adentro para que nada más para adornar que se mire como tipo escenario y voy a poner las luces voy a poner las cuatro watch las dos elides que tengo ahí y pues vamos a darle con el saludo sonidero para los chavos de el facebook si ustedes no le han dado like a mi página del face chéquenla es facebook diagonal sonido el picudo ahí estoy subiendo fotos pues casi toda la semana no ok mis amigos pues muchísimas gracias estamos en contacto les habla miguel de sonido el picudo gracias